Muchísimas gracias Gaby, te super agradezco. Luis Pascual está del otro lado, es una persona muy dedicada toda la vida creo al cine, a la música, a la televisión, al teatro, bueno, digamos a las diferentes manifestaciones del arte. Luis, ante todo, gracias por estar en esta comunicación, un gusto saludarte. Mi nombre es Monchi y acá hay todo un equipo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. Yo te escucho muy bajito, ¿puede ser? Puede ser, mirá, nosotros creo que somos vecinos, yo estoy en Buenos Aires, creo muy cerca de tu casa, pero nos vamos hasta Rosario, otros, viste que esta nueva modalidad, cada uno está en un lugar, así que, vecino, si mejoró un poquito la calidad. No, lo que siento es que está el retorno un poquito bajo. A ver si podemos subirte el retorno. Así, 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 perfecto. ¿Ahí va? Sí, sí, gracias. No, por favor, Luis, bueno. Un placer. No, el placer es mío. ¿Cómo haces para tener este tiempo, para charlar con nosotros? A mí me llevó muchísimo tiempo saber un poquito de tu vida. ¿Cómo haces? No, bueno, eso es un trabajo de mantenerme en la sombra un tiempo. En realidad, yo vivo en Orlando, y la verdad es que la mayor parte de mis trabajos las hago afuera, en Estados Unidos, en Europa, y trato de mantener un perfil muy familiar, creo que no pasa por el reconocimiento social, digamos, que uno hace, ¿no? Por eso es uno mismo, ¿sí? ¿Solías, digamos, algunas cosas? No sé, como por ejemplo, el arte interpela, el arte nos atraviesa, digamos. ¿Crees que muchas de las cosas que estás haciendo están modificando un poco la realidad? Sí, creo, o sea, creo que cualquier comunicador, como te pasa a ti, depende de lo que haga, depende de lo que diga, puede o no modificar pequeños detalles, puede modificar grandes cosas. Me ha pasado desde el comienzo de la carrera, cuando hice televisión, no sé, dependía de qué decíamos en el guión, o qué decíamos para que el espectador tuviera una reacción. Esas reacciones son esperables. O sea, uno puede esperar cierta reacción de parte del espectador. Lo mismo pasa en cine. El cine es más fácil de traer eso porque tenemos mucho más tiempo, y, bueno, se analiza muchísimo más que una tira, por ejemplo, una tiraria. Claro, Cebollita, por ejemplo, estaban permanentemente ahí trabajando sin parar. Esa fuente de leces, Cebollita, Verano 98. En realidad, mejor recuerdo, el leces que tengo fue todo lo que me enseñó Ale Doria, Alejandro Doria, y Dolores Lloza, la productora, que la hija de García Dufo. Ahí me dieron mucho timing. Yo, de hecho, de telefez, luego empecé a hacer un montón de cosas, pero el timing que me dio en el telefez fue fantástico. Pero lo que recuerdo artísticamente era, es por hoy todo lo que me enseñó Alejandro. Hablo en lo que es la dirección y en lo que son los libros, ¿no? Y cuando viste policías en acción en tu cabeza, es tremendo lo que viste, porque además vislumbraste también cómo se iba a empezar a mostrar la vida, el reality, la realidad. O sea, está bien que vos le dabas tu dirección, ¿no? Pero bueno, ahí, las vísceras, ahí. Sí, eso, la verdad que era como un ave. Eso, que vine informado de estas noches. Eso fue, eso fue así, mirá. Un verano, nos estaba yendo muy bien en Telefez y un verano, Gustavo, yo te leo y me dice, bueno, me deja hacer el formato que quisiera. Ahí se me ocurrió, no sé si ustedes lo llegan a recordar, pero dentro de un programa que se llamaba Afectos Especiales, había una sección que era Noches Especiales. Y dentro de Noches Especiales, ahí fue donde pusimos, donde se me ocurrió poner las camaritas en los taxis, la camarita en la policía, la camarita en los bomberos, en una guardia digital, en el aeropuerto, en la torre de control. Y a partir de allí, o sea, el programa medía dos puntos de rating, un sábado a las siete, y cuando hacíamos Noches Especiales se iba a nueve. Nada, enseguida me pareció que valía la pena hacer el programa, hacerlo el programa completo, y en ese momento no había lugar en la grilla. Y si lo presenté a HBO, HBO lo hizo, y me fue muy bien. Esto fue en Nueva York. Igual, la verdad es que leí de vos, porque me llama mucho la atención tu poder creador, te lo voy a decir así, claramente. Claro. De policía es en acción, a la primera película que se va a firmar en el espacio, y de ahí te veo que estás súper involucrado en los programas espaciales, en las empresas, viste, nada es casualidad, tenés una hija que se llama Cielo, y digo, bueno, ¿qué pasa con vos? ¿Cuál es tu relación con el espacio? Hace un tiempo, no sé, aquí se estrenó creo que en 2014, un film que se llama Age of Tomorrow, que creo que es al filo del mañana, o algo así, el título en español, del director Jack Lyman, que es el mismo director que va a hacer esa película. En ese momento, sentí que la carrera espacial volvía a comenzar, porque para mí es como una vuelta, después de lo que pasó en las misiones Apolo. En ese momento fundé una empresa tecnológica aeroespacial, que se llama Global Space Technology, que nada tenía que ver con el cine, ni con el teatro, ni con la televisión, pero sí tenía que ver con algo que yo sentía y que tenía ganas de hacer. O sea, te estoy hablando de seis años. Y fuimos como muy de a poco, muy de a poco. Y ahí empecé a conocer gente de la NASA, ahí conocí gente que tenía la capacidad de llegar a lograr lo que se me había puesto en la cabeza. En ese momento, se lo comenté a la gente de Pagamon Pictures, a las cuales sigo trabajando para ellos, y los empiezo a conectar. Cuando los empiezo a conectar, la gente de Pagamon me ofrece, si quiera hacer, la diopic de Elon Musk, que ya para el año pasado ya teníamos varios contratos, teníamos contratos de distintas misiones con distintos objetivos con SpaceX. Y la pena es que lo conocí hace dos o tres años, dos años y medio. Cuando lo conocí, en esa misma reunión cambié de opinión. Fue muy loco, la verdad que fue muy arriesgado también. Pero cambié de opinión. Y en vez de hablarle sobre la diopic, que es una película, digamos, de su vida, se me ocurrió ofrecerle mandar en la misión del 33 cuatro motos Ducati a Marte. Y ya se me mató de la risa. Obviamente que cuando yo le ofrecí esto, yo ya había estado en Bologna, en Italia, ya había hablado con Ducati. Y nada, él lo que me dijo es, mirá, llamemos a Italia. Yo esto lo tenía planeado. O sea, vos te fuiste con un plan A, B, C, pero que a su vez no sabías si le ibas a tirar el A o el C. Estabas ahí una cosa de loco. Yo soy muy de hacer eso, Monchi. Soy muy de hacer eso. Más cuando las cosas son en vivo o son decisiones... En todo el tema de los espaciales es muy parecido a la misma adrenalina que tenés en tu programa de vivo o en televisión en vivo o en el teatro, en las funciones con orquesta, como hacemos con Ángel. Esa adrenalina la tenés en los 10 segundos del despegue la tenés. O sea, que si yo ahora te digo que si Tom Cray se arruga, yo voy, vos me tomás la palabra. Quizás que no te escuché, ¿cómo? O sea, que si Tom Cray se arruga, yo aprovecho estos 10 segundos del despegue, si Tom Cray se arruga y yo te digo, voy yo, aunque sea algo de mono, vos me tomás la palabra. Por supuesto, mirá, no. Por sí, al lanzamiento está más que invitado. Tom Cray se arruga, Tom Cray se arruga, Tom Cray se arruga, Tom Cray se arruga, se supone, el tema es un tema de agenda en realidad, no es un tema ni de presupuesto, ni es un tema de valor, porque la verdad que Tom hace muchísimas cosas y no las hace otro. Hoy por hoy va a estar en un año, dos años en pura práctica, además de Doug, el director, los dos van a viajar. Y bueno, la verdad es que no sabemos el resultado de lo que puede ser el entrenamiento. El entrenamiento es muy difícil, la verdad, te digo, es muy difícil y ellos dicen, o sea, nosotros lo que decimos es que el fin es para el 20, el 23, yo creo que no se va a dar en el 23, se va a dar en el 24, por muchísimas razones que tienen que ver con ellos y con la técnica y con la cantidad de frecuencias de misiones que hay para el espacio. ¿Está muy activo el espacio? La NASA, digamos, o las estaciones y anas espaciales. La otra vez estábamos con mi hijo acá en Vicente, acá en la zona norte, y veíamos pasar, no sé, yo creo que duraron 15 minutos y me quedé, digo, ¿serán los satélites? Estábamos con mi hijo debatiendo qué podía ser, ¿no? Es cuando fue, Monchi. Ahora, hace semanas atrás. Ah, sí, hace un par de semanas, eso lo puedes trackear si quieres con algunas aplicaciones. Mira. Sí, pasaron 56 satélites de Starlink, que es la empresa que va a ser la empresa de internet de Elon Musk, ¿no? Y, te interrumpí, no me terminaste de contarle de las motos a Martin, ¿qué quedó? ¿qué pasó? No, 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 y firmamos, firmamos, y después de eso tuvimos otra idea y les ofrecí con mi empresa, ¿no? Ser parte del lanzamiento del rover a Martin que se dio el mes pasado y a partir de allí, bueno, se dio una relación. En una de esas tantas charlas estuvo en el lanzamiento del Dragon con Crew One hace poco, no sé si lo recuerdan, con Dog y Bob, la tripulación que fue a la estación espacial y Tom fue al despegue, es cabo que añade al, y yo estaba ahí, estábamos allí con mi gente y los presenté, o sea, presenté a la gente de operaciones de la NASA, al director de operaciones de SpaceX, a uno de los gerentes de Paramount Pictures, y estaba Tom, nos quedamos charlando y ya había una idea hace varios años de hacer algo distinto, cambiar algo del formato que se venía. Justo en ese momento, estoy hablando de la época del film de Gravity, esos films que marcaron, crearon un, o sea, crearon un nuevo género que es el ciencia, ciencia ficción espacial. Este es un nuevo género, que fueron películas estupendas, pero era todo con efectos, obviamente. Y en esa charla surgió, te soy sincero, por eso de la noticia la dimos en mayo, porque en esa charla surgió, pero amámoslo, o sea, no se animan a filmar en la luna, o sea, son difíciles, y bueno, no, es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Y te hago una consulta, Luis, ¿se evalúan la posibilidad, digamos, ya que es un hecho emblemático para la industria, para el mundo, y bueno, y que lleva tanta preparación y tantas cosas, como vos estás diciendo, van a contar con la única, la mejor tecnología que tiene el humano, creo, sobre la Tierra, digo, de a lo mejor, no sé, de jugar, ya sé que es cine, pero a lo mejor poder estar en vivo también, no lo sé, estoy diciendo una locura. ¿En vivo durante la filmación, dices? No, 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 digo, si en las proyecciones, si hay, digamos, no sé, evalúan jugar de alguna manera con la tecnología de algo que todavía no vimos, no lo sé. Sí, sí, por supuesto, de hecho, hoy por hoy, el equipo de filmación existente no nos sirve para la idea que tenemos, hay que crear, hay que convertir algunos equipos, ya de por sí, para mí es rarísimo que Tomás ha aceptado. Yo estoy de consultor en la película, justamente, por ser como el intermediario entre el cine, el espacio, la gente, la NASA, SpaceX, Padamón, Universal, Hypnotic, que es la productora de Sociedad, pero, sí, se tienen que crear muchas cosas nuevas para que esto suceda en realidad, porque la verdad es que si no se hace en situ, o sea, en la estación espacial y en la luna realmente, y no tomamos, y está bien lo que dice, y no tomamos un registro de que esto es real, va a pasar lo que ya pasó con el 69, que van a decir no, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, exacto, y además la posibilidad a lo mejor, no sé, de estar sentado en una pantalla del cine y el tipo que está ahí me esté hablando a mí, no sé, no te digo el WhatsApp, pero ahí a la pantalla, no lo sé, imagino, yo sé que rompen las reglas de algo tradicional que es el cine, pero bueno, ustedes también rompen las reglas yéndose al espacio. me encanta, de hecho, la vez pasada cuando SpaceX mandó a Bobby Dog se hizo una transmisión en vivo que salió en todo el mundo y charlaron con la gente de Cabo Cañaveral y se transmitió a todo el mundo. Sí, a mí me encantaría que hubiera que hubiera sido una conexión internautica. Sí, me encantaría. De hecho, a ver, la apuesta del rover a Marte que llega en febrero de 21, la apuesta de la tripulación a Marte que lleva más de seis meses para llegar, la apuesta de lo que uno es porque lo hace porque siente que va a pasar. Yo creo que tenés que poner un switcher y invocarlos a todos. Con un buen director. Sentate vos ahí, dirigí eso en vivo, por favor. Luis, yo te voy a hacer la última pregunta y después abro un par de minutos ahí la jugada porque soy un egoísta pero no te quiero perder. Para mí el arte es una cosa muy especial y yo lo veo por una cuestión de salud pero es un mambo mío. creo que el arte es sana, creo que el arte hace bien, creo que el arte es el camino. Vos pensás más o menos lo mismo. Sí, sin duda. Sí, sin duda. A mí me encanta. yo soy súper apasionado de lo que hago y como te dije, yo lo hago por mí y lo hago por sentirme bien y ahora me está pasando, por ejemplo, no sé si te habrás enterado, pero hace ya casi dos años que estoy con Ángel Mahler y me di cuenta y me di cuenta que es una persona que me complementa muchísimo, muchísimo porque hay una faceta musical que yo no lograba congelar al nivel que quería y con Ángel me di cuenta que tenemos un mundo de posibilidades, comprobado está con lo que fue el éxito de Razor y Aguemia Sinfónico. Claro, claro. y bueno, ahora tenemos más de una docena de proyectos para el año que viene y para todo lo que viene, ¿no? Esa me abrió todo un abanico de cosas nuevas, un mundo nuevo, un mundo nuevo. Ángel es un, Ángel Mahler, además de ser un excelente director de Oquesta y músico, es una excelente persona que me hace muy bien a mí en lo personal, tenerlo cerca. Cuidas mucho eso, ¿no? Cuidas mucho esos detalles, ¿verdad? Sí. La gente que te rodea, los proyectos y la relación humana. De hecho, hace poco, antes de comenzar la pandemia, a mí me agarró en Las Vegas, en realidad, dirigiendo One para decirle Soler en Las Vegas y yo lo invité a él, lo invité a Ángel que venga y vino. Ayer fue cuando le presenté al vicepresidente de Caesars y allí fue donde hicimos un preacuerdo con Caesars para llevar Bohemian Rhapsody a Las Vegas y a mí me encantó, más que todo me encantó el gesto de venir a verme, venir a acompañarme, venir a conocer más que todo mi forma de trabajar y los gestos, actitudes. Después sí, es un mega éxito, no, es una consecuencia, una consecuencia, es otro capítulo, pero el gesto es lo que más valoro siempre, siempre, en todo. Hola Luis, ¿cómo te vas? Soy Miguel. Hola Miguel. ¿Cómo va? Bueno, quería preguntarte, acá Monchi está poniendo muy en valor la gente que te rodea, hablas de Ángel, hablas de un mundo del espectáculo, la verdad, impresionante, pero al principio de la charla lo nombraste al maestro Alejandro Doria, que para mí es uno de los creadores más impresionantes que ha dado la televisión argentina y hace unos días se reponían algunos capítulos de Atreverse, a mí me parece que marcó un hito en la televisión, un quiebre, una bisagra, habló de diversidad, habló de temas de los que parecían pensado hablar en la tele a principios de los años 90, ¿qué cosas te dejó un maestro así para poder proyectarte en la vida de la manera que te has proyectado? No, Ale fue increíble, Ale me enseñó muchísimas cosas en lo profesional y en lo personal, Ale, nosotros grabábamos en lo que ahora, donde ahora está Telefé, digamos, en la avenida Flenig y Martínez, antes era Teleinde, empezando, él me enseñó, por ejemplo, empezando el respeto de la puntualidad, o sea, el respeto a ser puntual era el respetar a los otros, me enseñaba desde esos detalles y después en lo que es lo técnico, Alejandro lo que tenía es que él leía un libro, teníamos los libros, por ejemplo, en ese momento el Rafa, no sé si se acuerdan, y él tenía una visión, más allá de la visión técnica, de dónde posicionar la cámara, o las cámaras, porque lo hacíamos en televisión, eso, tenía una visión distinta, o sea, tenía, él veía el libro, él entendía el libro del lado de los actores, además de ser el director, es complejo, porque es como una metavisión, pero, es complejo explicarlo, pero él entendía lo que el actor iba a sentir, entonces, a partir de ese entendimiento, de esa sensación, ahí, hacia la puesta de cámaras, eso, yo se lo vi a muy pocos, eso se lo vi a muy pocos, incluyo argentinos como Campanella, pero se lo vi a muy pocos directores del mundo. Luis, gracias, hay para charlar, y charlar, pero, la verdad, ya abusamos, muchísimas gracias. No, tranquilo, yo estoy en Argentina, la verdad que volví, este, y tuve, tengo que hacer, a los tiempos de pandemia, y los tiempos de cuarentena, hay países que los tienen, países que no, yo no puedo dejar de viajar, tampoco, pero, pero bueno, me adapto a la ley de cada, de cada país, claro, espero que, que pase todo esto, ¿no? Porque es rarísimo. Sí, hay que confiar, hay que confiar, y seguir creando, maestro. Sí, sí, ya, ya, se viene Razoria 2, claro, se viene el especial de Godfather, del Padrino, el año que viene, el 20, 22, los 50 años, nos dieron, con Ángel, nos dieron la exclusividad para hacer el homenaje a la película, tenemos muchas cosas. Luis, muchísimas gracias por tu generosidad, y te mando un fuerte abrazo y una gran admiración. Muchas gracias, estoy a disposición, cuando quieran, acá tienen un amigo. Muchas gracias, fuerte abrazo, acá hay otro amigo y otra a casa. Fuerte gracias, Luis, por favor. Gracias. 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 Gracias.